El mundo no se acaba. El mundo no se acaba. ¿Dónde se acaba el amor? La vida siempre acude al rescate. La vida siempre se busca la vida. Y tu cara en la aire. Si no pierdes las ganas de cantar. ¡Ding, darán, tum, di, dum, dindar! ¡Dum, dindarán, tum, di, dum, dindar! ¡Arriba! ¡Dum, dindarán, tum, di, dum, dindar! ¡Ding, darán, tum, di, dum, dindar! No hay por qué cambiar de llave. No, no, no. No hay por qué idear una revolución. No hace falta vías de escape. No, no, no. Ni hablar de derrota. Aunque se perdió. El mundo no se acaba. ¿Dónde se acaba el amor? La vida siempre acude al rescate. La vida siempre se busca la vida. Y tu cara en la aire. Si no pierdes las ganas de cantar. ¡Y que me quites lo balao! La 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 Confío, confío, confío en el aire que respiro Confío en tiempos de adversidad, en el pájaro, en su trino El reloj es un tic-tac que dice contar el tiempo Pero yo confío en su ausencia Cuando los suspiros me invitan a abrir la puerta de su destino Confío, confío, confío Nunca dejo de confiar en mi partido El mundo no se acaba donde se acaba el amor La vida siempre acude a restarte En la vida siempre se busca la vida Y trucarán al aire si no pierden las ganas de cantar ¡Esas ganas de cantar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!